Recuerdo cuando te vi, era un 12 de abril Una tarde inusual incluso para mí Y yo sé que no te interesa mi vida, que no te interesa mi ser Que no te interesa nada más que ser a mí O si tal vez tú quieras estar conmigo solo un ratito Si te convido un cachito de mi corazón Y yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer Para que me veas así como lo miras a él Y no aguanto ver como él te toma la mano Me imagino estar a tu lado Ay nena, me muero por ti Ay nena, me muero por ti Y no sé si necesito cambiar Nunca me pude hallar, quizá perdí la oportunidad Y sí, fui cobarde y nunca me atreví A enseñarte lo que te escribí No querrás saber esto, pero te seré honesto Yo soy mejor para ti Ay nena, me muero por ti Ay nena, me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti, por ti Ay nena, me muero por ti Me muero por ti Todas las noches pienso en ti O pienso en ti O pienso en ti O pienso en ti ¡Gracias!